Esté muy emocionada de poder estar aquí en Valencia y poder haber conocido las instalaciones y nada, mañana más es mejor. Es un club que apuesta muchísimo por el baloncesto femenino y da muchísimos recursos para que podamos ir hacia arriba siempre y que sé que me van a tratar muy bien y a cuidar mucho y que vamos a conseguir muchas cosas. Poder seguir continuando lo que trabajé en Celta, que me sigan formando aquí y poder llegar a ser una gran jugadora con el Valencia. Pues la verdad es que fue la única vez que jugué con tanta gente en un pabellón y me encantó, fue súper emocionante. La verdad es que fue en contra, pero también me motivó mucho, así que tenerlos a favor, la verdad es que sería genial.